¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un de más a mi canal Denle like, comenten y compartan con todos sus amiguitos para seguir haciendo más videos Hoy estamos en un juego de... Que no nos tienen que atrapar Estos muñequitos son como de peluchito Vean Aquí está Tenemos una caja para escondernos por si vienen Lo quitamos aquí para agacharnos Y aquí estamos ya Vamos a meternos ya Aquí para comenzar Vean La caja del niño, es del monito azul Estoy esperando A que empiece la ronda Se le está quemando su caja Bueno amiguitos, aquí ya estamos Adelante del juego Lo que tenemos que hacer es conseguir las llaves, unir todo y escapar de aquí Y tratar de que no nos encuentren los peluches gigantes ¿Va? Mira, como ven estamos en una feria Vamos a ver que encontramos Si vienen, nos escondemos así Aquí no hay nada Amiguitos, amiguitos Vámonos, 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 vámonos Aquí no pasó nada Ah, tenemos que encontrar las bombillas Llevan 5 encontradas, faltan 20 Tienen que ser 25 A ver, no viene Vamos a ver Aquí no hay Creo que aquí debe de haber una A ver, por aquí Aquí no hay No hay No hay, no hay A ver, aquí No veo bombilla A ver, aquí nos podemos esconder Por si viene Pues aquí no hay nada Que yo vea Que se oye Coño, no ¿Vendrá? ¿Será que viene? No, no viene Vámonos Hay que tener cuidado Ok, vamos a ir por acá Hay que subirnos Hay Hay que subir La rueda de la fortuna Perdón ¿Dónde nos tenemos que bajar? Ok Lo mismo Otras cosas de chiste Aquí no hay nada Ah Vamos allá Vamos allá Vamos allá A ver la puerta A ver la puerta Bueno, ahora hay nadie Ahí Habrá uno aquí en el brincolín No Ahí viene alguien Ahí viene el mono verde Ay, sí, sí, sí Lo bueno que estoy escondida Si la vieron pasar Ay, a ver si no se quedó ahí paradote Híjole, ¿saldré o no saldré? A ver A ver Ay, ahí está Ahí está Como que no venga para acá ¿Qué pasó? Ahí los consiguieron Ay, qué está pasando Ok, no sé cómo encuentro las cosas No, pues ya Tenemos que usar eso para salir de ahí Podemos ver qué conseguimos Ay, no, ya Ya fue Vámonos para acá Ah, pero aquí está Ah, no Tenemos que encontrar 15 de gas A ver Aquí no hay No se ven Aquí No se ve nadie Ay Amiguitos 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 Suéntenme 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 Hijo de la mañana Amiguitos Es que No sabría qué hacer Porque me pongo como caja Yo me había visto De todos modos Y no se había podido De correr Debe correr para acá Amiguitos No No, no, no No, no Hijo de la mañana ¿Qué hacemos? A ver ¿Tendré diamantes? No No Tengo Voy a regresar al lobby No Amiguitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vamos a esconder De la vergüenza? No Amiguitos Si quieren segunda parte Háganmelo saber aquí Abajo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque si lo comenzamos De nuevo Está muy largo Y luego se me enfadan Este Pues espero les haya gustado Denle like Comenten y compartan Suscríbanse Para seguir haciendo más videos Nos vemos Bye 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 Bye